Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor Juntando todo lo suyo se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo Sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a padecer necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar Y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recibeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos Cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Póngale un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados Y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó Y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo Sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca Ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Hay alguien entre nosotros Por curiosidad no más ¿Qué es la primera vez que escucha esta parábola? Todos la hemos escuchado antes Creo que todos la hemos escuchado Pero no el día de hoy No en las circunstancias que estamos hoy No en el momento de la vida en el que estamos hoy Así que hoy nos va a hablar A nuestro ser A nuestra A este momento en el tiempo Se acerca la Pascua En dos semanas Celebraremos el Domingo de Pasco El Domingo de Palma De Ramos Domingo de Ramos Ya pasamos La mitad de esta preparación Y las escrituras El día de hoy Comenzando con la primera escritura Nos quieren recordar Que la Pascua No es sólo un evento histórico Que tomó lugar en el pasado Aparte de ser un evento histórico Es una realidad Que podemos vivir Tú y yo El día de hoy Pero ¿Qué es la Pascua? Yo les he contado Que a mí me gusta a veces Explicar palabras Que usamos mucho Pero quizás tenemos Mala interpretación de ellas El día de hoy Mi primer propósito Es que todos nos vayamos de aquí Entendiendo lo que significa La palabra Pascua Aparte de cómo la vamos a aplicar En nuestras vidas La Pascua es aquella celebración Que celebra el pueblo judío Hasta el día de hoy De su liberación De la esclavitud A la libertad La primera noche que se celebró Fue la última plaga de Egipto Cuando el faraón Los dejó salir Libres Al desierto Y desde ese día Se viene celebrando Todos los años El primer domingo Después de la primera luna llena Después del equinox de primavera Todos los años Se ha celebrado La Pascua Y nosotros Tomamos también Esa Pascua ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús Celebraba esa Pascua La noche La noche antes de su pasión El Jueves Santo En la última cena ¿Pero qué es eso? Vamos a aterrizarlo a nosotros Si somos esclavos Y nos liberamos Eso es una Pascua Es un pasar De la oscuridad El dolor La pobreza La necesidad A la abundancia A la felicidad A la paz A la tranquilidad No todos queremos Tener esa Pascua Yo creo que todos Queremos vivir Esa Pascua En la segunda lectura San Pablo Nos recuerda Que en Cristo Podemos vivir Esa Pascua Que en Cristo Podemos vivir Una vida nueva Y nos exhorta A la reconciliación Con la reconciliación Podemos vivir En Cristo ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación Requiere de varios pasos Piensa en tu pareja Los que tienen pareja Piensa en tus amigos Los que no tienen pareja Y tienen amigos Piensa en tus hermanos Los que tienen hermanos No tienen amigos No tienen pareja La última vez Que se pelearon No te rías Ya te acordaste La última vez Que peleaste con tu pareja Bueno Están aquí juntos hoy ¿No? Lo cual me indica a mí Que hubo reconciliación Pero esa reconciliación No fue espontánea No fue así Con un trinar de los dedos Hubieron ciertos pasos Que se debieron tomar Y el primer paso fue El arrepentimiento De aquel Que tuvo la culpa Ese fue el primer paso Luego de ese arrepentimiento Hubo un acercamiento Y se pidió disculpas Aquel que tuvo culpa Le pidió disculpas Al que agredió Al que hizo sentir mal Luego de eso Esa persona Perdonó Al que pidió perdón Y hubo un paso más allá Porque después de esa reconciliación Se fueron a chupar un helado juntos Hubo algo más allá No quedó ahí Punto Y seguimos la vida Hubo un Una penitencia Por esa agresión O esa falta Eso es lo que nos llama La parábola Del hijo pródigo Pródigo Es una palabra Que la usamos Que a veces Nos referimos A personas Con esa palabra Es como el hijo pródigo Pero para sorpresa De muchos aquí No significa Lo que tú crees Que significa Por ende Quizás a mí me gustaría Que lo titularamos No la parábola Del hijo pródigo Sino la palabra Del padre misericordioso Porque pródigo Significa Derrochador El hijo derrochador No tiene nada que ver Con su arrepentimiento No tiene nada que ver Con el haber regresado Al padre No más quiere decir El hijo Que derrochó Y ese no es el enfoque De la parábola Creo yo Que ese no era El enfoque central Que Jesucristo Quería Recalcar Con la parábola Lo que él quería Recalcar Era La misericordia De aquel padre El hijo Menor Que fue el que se fue De casa Pecó Faltó Faltó A los Deseos Del padre Deseos De que viviera Con él Deseos De que estuviera Cerca a él Deseos De que trabajaran Juntos De que vivieran En paz Y armonía Como lo dejó Lo siguió haciendo El mayor Hasta este momento Que consecuencias Tiene el pecado En nuestras vidas Las mismas Que le ocurrieron Al Joven Pródigo Primero Declaró a su padre Muerto Porque le pidió La herencia Ese es el primer paso Que muchas veces Tomamos Antes de pecar Hacemos Nos hacemos Los ciegos De que Dios Está muerto No me está viendo No sabe Lo que yo estoy haciendo Lo que estoy pensando Y cojo Mis dones Que él me ha dado Y los derrocho Luego de hacer eso De empezar a pecar Por la ausencia Del padre En mi vida De Dios En mi vida Empiezo a sufrir Como el hijo Pródigo Empezó a sufrir Hambre Humillaciones Perdió su dignidad Al tener que atender A los marranos Para un judío Los marranos Era lo peor Que podría hacer En su vida Esas son las consecuencias De las acciones Del padre O de las acciones Del hijo Del hijo Yo me imagino Que esto no ocurrió En un lapso De días Esto tuvo que haber ocurrido En un lapso De meses De este hijo Cayendo Y cayendo Y cayendo Y cayendo Y quizás Lo que no lo dejaba Regresar al padre Era creerse Con menos valor De lo que Tenía El día Que salió De casa De su padre Nosotros También a consecuencias De nuestros pecados Nos empezamos A devaluar A sí mismos Nuestras acciones No te dan Tu valor Ni te devalúan Así estés Ya hundido En el pecado Tú sigues valiendo Exactamente Lo mismo Que el día Que naciste Tu valor Te lo da Dios Tu valor Te lo da Aquel Que te hizo A su imagen Y semejanza Tú eres bueno Tus acciones No son Lo que te hace Menos valioso Ante los ojos De Dios Y quizás eso A veces previene Que nos acerquemos Al sacramento De la reconciliación El pensar Que estoy Ya tan ido Tan hundido En el pecado Que no me merezco Regresar al padre Y el día de hoy Quiero que sepas Que tu pecado No te determina A ti Tu identidad Es de hijo Del padre Hijo De Dios ¿Eres pecador? Si Lo somos Todos Pero el pecado No nos ha quitado Esa identidad Este martes Este martes Tendremos Una oportunidad Especial Quiero que apartes Este martes A las 7 de la noche Pero desde hoy Comiences el ejercicio De reconciliación Con tu padre Quizás unos estamos Apenas Derrochando Con las mujeres Quizás otros Ya tuvimos Que conseguir trabajo Con los marranos Quizás otros Ya estamos Muertos Del hambre Y quisiéramos Comernos La comida De los marranos No No sé Dónde estás Tú sabes Dónde estás El pecado Te ha alejado Del padre Y del prójimo Pero Jesús En su sabiduría En su misericordia En su amor Ha dejado En la iglesia Un instrumento Para continuar Su obra De redención Y es el sacramento De la reconciliación Desde hoy Examina tu vida Busca Examinación de conciencia Ahí te va a aparecer En Google Así como quizás Usas Para pecar Úsalo hoy Para reconciliarte Para reconciliarte Con el padre Para regresar A la casa del padre Examinación De conciencia Hay varias Por preguntas O te dan O te dan los diez mandamientos Y te los explican Pero comienza Un arrepentimiento Una examinación Y el martes Te invito A que vengas Habrán sacerdotes De varias parroquias Sacerdotes Que no los volverás A ver en tu vida Que quizás Ni entiendan Español muy bien Acércate a Jesús En el sacerdote Como dijo San Pablo Ellos fueron enviados Por Jesús Para reconciliarnos Con el padre El sacerdote No se va a sorprender Con lo que tengas Que decirle Ya lo ha escuchado Mil veces Él no se va a sonrojar Con lo que tú Le vas a contar Él te va a escuchar Y como el padre En la parábola Te abrazará Y te llenará De besos Te dará la absolución Te dará ese perdón Que te dará Tu pascua Porque te sacará De la esclavitud Del pecado A la libertad Que es vivir En la casa del padre Y te dará Una penitencia Un padre nuestro Un ave maría Una década del rosario Lo que sea Tú sales Después de la reconciliación Vienes a Te sientas Donde quieres Ante el Señor Haces tu penitencia Y saldrás Por esa puerta Como el hijo Pródigo El día que llegó Como el pueblo De Israel El día que salió De Egipto Como el pueblo De Israel Que llegó A la tierra Prometida Y empezó a comer Los manjares De la tierra Prometida Lo único que escucharás El martes Saliendo por esa puerta Es la voz del padre Diciendo Es necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque estabas muerto Y has vuelto a la vida Estabas perdido Y te he encontrado Amén ¡Gracias!